...del país los reportes. Buenas noches, Ana, amables televidentes, así es, estamos en el norte de Guayaquil, en la autopista Narcisa Jesús, frente a Guayacanes, donde la Policía Nacional hace unos instantes acaba de hacer el levantamiento de dos cadáveres, dos ciudadanos, que fueron asesinados con disparos. De lo que la Policía ha encontrado aquí son más de 20 indicios balísticos. Estamos hablando de vainas percutidas o casquillos, de fusil y de pistola. Una de las víctimas se encontraba de ese lado, en el sentido sur-norte de la autopista, frente o al pie de uno de los pasos peatonales que están construyendo, y el otro ciudadano estaba en la mitad, es decir, dos carriles, a unos 50 metros, en pleno parterre. Ahí estaba el ciudadano con varios disparos también, de lo que preliminarmente la Policía Nacional tiene información es que hasta aquí, en este punto, de repente avanzaba un vehículo, del cual se bajaron dos ciudadanos, asustados o corriendo, presuntamente tratando de escapar, o no se desconocen si intentaban o los estaban secuestrando. Uno se bajó, intentó correr y le dispararon en el parterre, el otro avanzó a correr de ese lado, tratando de escapar de los sujetos armados, y hasta acá los siguieron y también les dispararon, pero con fusil. Había mucha consternación de quienes presenciaron, tanto conductores o habitantes de la ciudad de La Guayacana, se escucharon los disparos, se alarmaron, se corrieron a ver lo que había sucedido. No eran personas conocidas, pero hasta aquí llegaron también familiares de las víctimas, de lo que pudimos constatar hasta unos instantes. De otro lado estaban unos ciudadanos quienes cruzaron hacia este lado de la autopista Narcisa de Jesús y lloraban también y al parecer serían familiares. Lo que hemos conversado con uniformados en la institución del orden están tratando de determinar si eso tendría o no relación con un hecho que se ha presentado en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde están tratando también de identificar las placas y características de un vehículo, si coincidió o no con lo que se ha presentado en este sector de la ciudad, frente a la ciudadela Guayacanes. Aquí ya hicieron el levantamiento de los indicios, entre estos también una alimentadora. Por ahora no hay una entrevista que nos haya proporcionado más datos. Estamos también a la espera de que la policía confirme otros detalles de ese doble crimen, si fue o no un intento de secuestro, lo que más hay en torno a este hecho violento que se ha registrado en la autopista Narcisa de Jesús, cuando son las 10 de la noche, 22 horas con 3 minutos, y está culminando el procedimiento de la Policía Nacional con la unidad de criminalística y medicina legal, luego de hacer el levantamiento de los dos cadáveres. Ana, y adelante. ¡Gracias!